Rafael se está encontrando con un evento realmente impecable y espectacular, como viene haciéndolo todos los años en las distintas provincias, que es el decimosexto encuentro nacional y foro internacional de la Red Nacional de Profesores de Teatro y Estudiantes de la Carrera de Teatro. Va a estar acá en San Rafael, así que estamos más que contentos, estamos preparándonos para eso. Bueno, esto es del 7 al 10 de octubre, en el Centro de Congreso y Exposiciones de acá, de la ciudad de San Rafael. Ahí es todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica, porque bueno, tenemos, no solamente tenemos presentaciones a la noche de las obras teatrales, sino que lo que respecta a la parte pedagógica, tenemos talleres, muchas capacitaciones, tenemos 13 capacitaciones divididas en estos 4 días, tenemos también ponencias, tenemos presentaciones de libros de locales, de algunos referentes locales, y también tenemos del sur, tenemos también presentaciones de libros de Buenos Aires, de hecho los capacitadores son de todas partes del país, y también tenemos de afuera, de Cuba y también de Brasil, también que vienen los capacitadores, y para presentar también sus libros, bueno, todo lo que hace a nivel teatral acá en San Rafael y en la Argentina. La Maratón Teatral es esto, la gente que viene a Dramatiza, o que siempre lo ha hecho, que son los profes, estudiantes, también nosotros como profesores tenemos nuestras actividades artísticas, pues ellos traen, ¿sí?, sus producciones teatrales, y bueno, nos las ofrecen a nosotros. Entonces, paralelamente al encuentro, San Rafael, y eso lo pueden disfrutar todos, es abierto a todo el mundo, San Rafael va a poder disfrutar desde el viernes, ¿sí?, y hasta el lunes inclusive, de obras teatrales de distintas partes del país. Los espacios van a ser acá en el Profesorado de Arte, el viernes acá en el Profesorado, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno también el mismo viernes, ya el sábado pasamos a Gabinete, y pasamos al ECA, al Espacio Contemporano de Arte, y también, bueno, el domingo lo vamos a tener en un barcito cercano en la calle 25 de Mayo, nuevo, un bar cercano o muy parecido al Che, donde es el cierre inclusive, ¿sí?, el cierre festivo de Dramatiza, y está la función cerrando de artistas locales, y el lunes una de las funciones se va a repetir en la Villa 25 de Mayo, en el Espacio Inca, así que también el lunes tenemos función aprovechando este fin de semana largo, eso está bueno porque, bueno, la gente no sabe qué hacer a la noche, está bueno, tenemos feriado, descansamos de días laborales, así que pueden ir a ver teatro también, y mucho. 7, 8, 9 y 10 de octubre, ¿sí?, 7, 8, 9 y 10 de octubre, viernes, sábado, domingo y el lunes.